Durante el concierto que Alejandro Sanz ofrecía en Rosarito, en el estado mexicano de Baja California, hasta que de repente El español decidió parar su concierto para defender a una mujer del público que estaba siendo agredida Esto se produjo apenas unos minutos después de que iniciara el concierto, consiguiendo que Alejandro abandonara el micrófono para luego bajar del escenario y encarar al hombre Pásenlo en ustedes live En corto